Hola que tal búnkerianos y búnkerianas que nos acompañan en esta transmisión de Romantic Rock aquí dentro del búnker que es la radio por internet gracias por estar conmigo gracias por acompañarme gracias infinitas a cada uno de ustedes que nos comparten que nos regalan un like en todas las programaciones que corren de martes a viernes aquí en Romantic Rock aquí en el búnker aquí en el stand en radio bueno en todos los programas este hablemos de a todos mis compañeros de reconectando celebrity show agradezco siempre esa amabilidad de que tengan para nosotros siempre el buen tino de estar con nosotros de compartirnos de escucharnos de colaborar y por qué no también de opinar porque esa es una de las cosas primordiales que a nosotros nos alimenta para seguir adelante con este proyecto de hace un poco ya ya de tiempo y que nos ha venido resultando muy bien gracias a cada uno de ustedes compartan la transmisión yo te invito a que te quedes en este en este día en este día que es para para solo para México es el día que se conmemora el día de la familia muchas felicidades a cada uno de sus familias a cada uno de los miembros que son siempre protagonistas de amor de cariño de sensibilidad de emociones y pues a todas las familias de México por celebrar este día muchas gracias por ser parte por ser parte fundamental de esta tierra llamada México así que vamos a comenzar este Romantic Rock buscaba yo un poema un poema pues que se relacionara con con lo del día de la familia que tuviera algo que ver muy importante pero creo que pensar en familia no sé si está está bien pensado a lo que ustedes puedan opinar también es opinar de los hijos porque bueno una familia también tiene muchos compuestos que es el padre que es la madre los hijos pero yo siento que los hijos para los que tenemos fortuna de hacer padres son una pieza fundamental entonces quiero dedicar el siguiente el siguiente poema sí para mis hijos para mis hijos todo mi amor y mis sentidos todos los trucos mi amor y mi conciencia todos los sueños y toda mi presencia para mis hijos sí para mis hijos todos mis callos y todos mis delitos todas mis horas y todo lo infinito mis necesidades, tesón y requisitos para mis hijos no quiero adversidades los quiero claros, sinceros y gigantes para mis hijos no quiero nemistades los quiero gratos, sonrientes y brillantes para mis hijos no quiero oscuridades los quiero listos, precisos y pensantes para mis hijos no quiero ser sobrante los quiero buenos, humanos y triunfantes para mis hijos sí para mis hijos hazme brillante genial y muy paciente hazme preciso, jovial e inteligente hazme un buen padre alegre y eficiente y es así como iniciamos con este Romantic Rock de ser eficientes de ser personas colaboradoras con la familia en cada momento Ulises Juárez saludos al Bunker Radio gracias Ulises por esos saludos gracias por estar aquí conmigo y otra de las cosas que también les iba a informar que estamos teniendo pues nuevos formatos dentro de cabina tan solo este formato de Romantic Rock que no lo había hecho estoy fuera de cabina entonces estoy transmitiendo fuera de cabina pero bueno lo que me alimenta de todo esto es que siempre estoy cerca de cada uno de ustedes y están ustedes conmigo en esa transmisión y vamos a seguir así haciendo varios formatos de este tipo de formatos que me alegra mucho de de hacerlos ya que le damos un giro a lo que siempre estábamos acostumbrados a ver dentro del Bunker en todos los programas y bueno ahora lo que hacemos nosotros es establecer otro otro objetivo para que todos ustedes bueno vean algo algo diferente en cabina y algunos que ya han asistido bueno ya saben que esos formatos bueno ya están más colaborados con más cámaras con algún tema en especial pero sobre todo en los contenidos así que no les vamos a fallar vamos a seguir haciendo más cosas no estamos innovando pero si estamos tratando de coincidir con ciertas ideas que bueno a través de todo este largo tiempo del Bunker hemos tratado siempre de de crear ¿no? de crear cuestiones que nos dejen un poco más y esas creaciones pues siempre vienen bien alimentadas de cada uno de ustedes que nos escucha de cada uno de ustedes que nos está compartiendo que nos regala un like es muy importante su colaboración así que bueno yo me voy al primer corte y te voy a dejar con este playlist baja la aplicación Tuni Radio es muy importante que bajes esa aplicación para que puedas escuchar la música lo mejor de cuatro décadas musicales así que te voy a dejar con este pequeño playlist y yo regreso recuerda que estás dentro del Bunker que es la radio por internet y regresamos aquí dentro del Bunker que es la radio por internet en su programa Romantic Rock gracias por seguir conmigo gracias por bajar la aplicación Tuni Radio que de veras les insisto mucho porque bajando la aplicación tú puedes escuchar por la música de fondo puedes escuchar el playlist que te acabo de pasar puedes tener la opción de regresar el programa y volverlo a escuchar tienes varias opciones para no perderte este y todos los programas que desfinan de martes a viernes y obvio este los domingos a las nueve de la noche y baja la aplicación es totalmente gratuita a lo mejor por ahí te va a aparecer algo que debes pagar o algo lo eliminas con una cruz que está en la parte superior izquierda le das este touch o tocas la cruz y desaparece este este anuncio y bueno pasas directamente a lo que es el Tuni Radio vamos a enviar algunos saludos algunos saludos que tengo por aquí déjame déjeme checarlo ok a ver vamos a checarlo aquí está ok saludos dice para Gerardo creo que así se así se lee ya que me lo escribí de una manera muy diferente Gerardo Gilgu desde Matamoros él es vigilante de una casa refresquera muy conocida y nos pide una canción de José José por supuesto que si Gerardo en el siguiente corte este te vamos a te vamos a poner una canción de José José no nos dices cuál pero con mucho gusto y saludos hasta Matamoros dice Román Eliu Córdoba saludos a Dora Alicia Sainz por su cumpleaños de la colonia Loma Blanca y por último tenemos aquí otros saludos Juan Menéndez saludos a la familia Menéndez Roque de la colonia Los Fresnos por el día de la familia así es oiga quiero platicarles que ahorita que nos vayamos al corte no me estoy yendo luego luego pero ahorita que termine este corte nos hizo el favor un grupo musical de de rock de pop bueno más que nada es de pop el grupo Adara estuvo aquí con nosotros y nos dejó por aquí una melodía que la verdad me gusta mucho es una melodía que ya está pegando en varias redes sociales y obviamente pues en el búnker también pues tenemos la dicha de tener esta esta melodía que es modo oscuro así la la titulan y el grupo Adara estuvo aquí con nosotros platicando unos anécdotas platicándonos sus planes platicándonos los otros sencillos que quieren sacar y terminando este corte para que escuches la canción yo sé que te va a gustar yo sé que va a estar dentro de tus favoritas y el grupo Adara nos deja esto que es modo oscuro así que en un momento se los voy a se los voy a poner pero también de las cosas que quiero platicarte es que estamos teniendo nuevas modalidades dentro del búnker nuevas cosas muy importantes como cambios de cabina algunos cambios en cámaras también y todo eso lo hacemos con el fin de beneficiarte a ti dentro de los contenidos que ya son favoritos para ti y que constantemente pues están nos estamos renovando y tratamos de innovar que la innovación realmente no es tanta ya que bueno son cuestiones solamente de marketing dentro de la mercadotecnia para que tú también tengas esa interacción con los personajes que están dentro del búnker de martes a viernes pero lo más importante es que te demos a ti la calidad que necesitas en cada uno de los programas así que ya advertido esto es muy importante que lo sepas es muy importante que lo compartas y yo te digo que si tú quieres ser parte del búnker no tienes más que dejarnos un inbox en nuestra página oficial del búnker radio o en nuestra página de instagram en el youtube yo también te invito a ver todos los videos que estamos haciendo para youtube dentro de nuestro canal verás todos los programas ahí desde otra perspectiva desde otra cámara y es muy importante también que tú le des el punto de vista necesario así que esa es una cuestión muy importante pero yo te decía que si tú quieres venir aquí a cabina compartir alguna cosa muy importante algo que quieras dar a conocer con mucho gusto nuestra cabina está abierta nuestros micrófonos están abiertos para cada uno de ustedes y muy importante que nos conozcan y le demos seguimiento a cada una de esas situaciones que tú quieres decirle al mundo así que esa es una tribuna más para ti y está a tu disposición solamente mándanos un inbox a nuestra página oficial del búnker y con mucho gusto te atenderemos así que esa es una cosa muy importante que yo quería comentarte pero sobre todo decirte lo siguiente se me ocurre que vas a llegar distinta no exactamente linda ni más fuerte ni más dócil ni más cauta tan solo que vas a llegar distinta como si esta temporada de no verme te hubiera sorprendido a ti y a mí quizá porque sabes cómo te pienso y cómo te enumero después después de todo la nostalgia existe y aunque no lloremos en los andenes fantasmales ni sobre todo en la alcoba y en las almohadas y en las almohadas del candor ni bajo el cielo opaco yo nostálgico tú nostalgias y cómo me revienta que el nostalgia tu rostro es la vanguardia tal vez llega primero porque lo pinto en las paredes con trozos invisibles y seguros no olvides que tu rostro me mira como pueblo sonríe y rabia y canta como pueblo y eso te da un lumbre inapagable ahora no tengo dudas vas a llegar distinta como a las señales con nuevas con honduras con franquezas sé que voy a quererte sin preguntas sé que vas a quererme sin respuestas este tipo de poemas que a mí realmente me encanta de Mario Benedetti es una de las situaciones que cuando empiezo a leer un poema cuando lo reflexiono cuando lo vuelvo a leer otra vez me enriquece mucho toda esa esa sabiduría que un poema te puede dejar reflexivo emocionante con moraleja te cambia una perspectiva y a los que nos gusta la poesía y a los que nos gusta mucho este tipo de de situaciones amorosas yo te invito a que leas un día un poema y me digas que si en verdad no te cambia la vida así es bueno yo voy a mandar saludos por ahí a todos a todas las personas que están conectadas a las personas que están interactuando conmigo muchas gracias también en en youtube también que estamos grabando para youtube gracias por estar conmigo gracias por cada cada día que están ustedes conectados así que no me canso de dar gracias alguien me decía oye Will es que das muchas las gracias y por qué no dar las gracias a cada uno de ustedes que siempre me hacen el favor de engalanar esta esta sala y esta cabina y decirme a lo mejor un punto de vista diferente a lo mejor decirme algo de tu familia como la pasaste que sientes que sueñas que vas a hacer tus proyectos este es el momento de decirme Ramiro Cervantes con peán excelente poema muchas gracias Ramiro un gran saludo para ti y tu familia en este día de la familia aquí en México muchas gracias por estar conmigo y bueno vamos al siguiente playlist te invito a que escuches la primera melodía baja la aplicación Tuning Radio muy importante que la bajes para que puedas escuchar las músicas que te estamos dando y sobre todo la música de fondo que a mí me encanta Brian Adams pero te dejo con Adara y esto es Modo Oscuro aquí dentro del Bunker que es la radio por internet yo regreso y regresamos aquí para despedirnos gracias por acompañarme hasta el final gracias por acompañarme al final de este Romantic Rock muchas gracias gracias Carlos le iba a recibir tu mensaje claro que sí saludos a tu familia una de las cuestiones de este programa que ha sido siempre el ser romántico el de transmitirles frases poemas poesía cartas nunca enviadas libros de texto con un mensaje positivo amoroso y quiero decirles que cada uno de estas frases que digo de estos poemas que cada domingo me hacen ustedes el favor de escuchar no es más que la emoción que siempre me embarga al estar aquí con ustedes de estarles transmitiendo una frase positiva que en este momento yo creo que todos lo necesitamos no solamente por ser el día de la familia sino siempre por ser el día de estar vivos por el día de que extrañamos mucho abrazar a una persona extrañamos mucho extenderle la mano y saludarlo estar juntos otra vez todos todos no nada más la familia sino todos en este planeta que somos una sola familia y volver a estar juntos a no tener una sana distancia cada uno de estos miembros importantes de la familia siempre siempre es bueno darle a conocer que estamos preocupados que estamos al pendiente que estamos siempre en el tema de los cuidados pero siempre es muy importante las palabras y las palabras que decimos aquí en Romantirro son para ustedes son para para darnos la buena moraleja que cada día que cada noche que cada instante necesitamos así que muchas gracias por estar conmigo gracias por siempre compartirme y te digo a ti que me escuchas que me ves no olvides que en un momento que todo eso termine de pandemias hay que abrir los brazos lo más amplio posible y tienes que dar tu mejor abrazo a cada uno de aquellos que te estás muriendo por volver a abrazar así que me despido muchas gracias por acompañarme y te digo que mi nombre mi nombre es William Salgomedo y si regreso si regreso es que Dios está conmigo si no es que estoy con él muy buenas noches Rubí 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 la 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 Gracias.